...que se va, que no se va... Y que Scioli es el peor gobernador de la historia de Buenos Aires... No, está celoso de Scioli, que ahora asumió como ministro, que él quería ser secretario de Industria... Todo interno, todo interno. Lejos de la gente, está muy lejos de la gente, por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde aguanta este mal humor social? No lo sé, porque de verdad no soy sociólogo y a mí me cuesta... Yo soy muy mal pronosticador de la Argentina. Pero tengo la impresión de que no hay un hecho, incluso fuera de nuestra agenda, porque también nosotros tenemos que mirar qué pasa con los periodistas, fuera de nuestra agenda que convoque el enojo. Insisto, son hechos que vos no te imaginás, Monseñor Piña animándose la regla de la discusión. No, yo creo que uno de los hechos que convocan al enojo generalizado es la guita. Cuando el dólar te salta, pero no a 226, cuando te salta de verdad o tenés un pico inflacionario. Lo que pasa es que tuvimos 6, 7 y no pasó nada. Porque además hay un tema, y por ahí Santi me puede corregir o no, la mayoría de los economistas cree que después de las elecciones del año que viene, por el aislamiento del mundo, por la inflación, la Argentina no va a tener mucha posibilidad de tener crédito internacional. Entonces vamos a tener que vivir con lo nuestro. O sea que el ajuste va a ser inevitable. O sea que después del año que viene, por más que venga Messi acá a gobernar, cosa que no hay ningún Messi, ojalá estuviera Messi, los 4 años que vienen son también dramáticos. Hay que ver si es menos dramático que esto. Bueno, por eso también la reunión entre Cristina y Melconian. Cristina está convencida que la situación va a empeorar, se lo dijo a Melconian. Ella lo decía segundo semestre, o sea, decía agosto, septiembre... Ella incluso habló de 60 días, ya pasaron más de 60 días, para que la situación explote. Lo dijo en un off, bueno, no importa. La situación por suerte todavía no explotó. Bueno, depende para quién, ¿no? Impresionó. Bueno, sí. Lo concreto es que ya sabemos cómo termina esta situación. Lamentablemente va a terminar con el ajuste que dice Lucas, que es el ajuste del dólar oficial. Inevitable. Va a terminar pasando eso. Y eso es más inflación. Ayer hablábamos con Guillermo Oliveto que la clase media ya implosionó. Totalmente. ¿Te acuerdas que eran datos? El 42% dejó de comprar carne, el 37% dejó de salir a comer, el 15% dejó de pagar el gimnasio, el 12% vendió la moto o el auto, el 7% dio de baja la prepaga. Eso ya es la implosión de la presidencia. Es la implosión de lo que estamos viendo. Veíamos el dato de las motos que vos decís ahora. El año pasado el patentamiento de motos fue mucho más alto que el de autos, algo que nunca pasó en la historia. O sea, es la degradación, digamos, del salario real. ¿Es la primera vez que pasa eso? ¿Que se ven más motos que autos? Sí, exactamente. Nunca había pasado. Entonces te da esa noción de que el salario no crece para nada y que está... Y es el ajuste silencioso. Porque es, no hago ajuste de tarifa, no hago ajuste de nada, no hago ajuste del dólar, y la inflación te está comiendo todo, en realidad, es el ajuste más injusto. Y además este dato de Oliveto que solamente el... Ah, está la placa de salario, perfecto. De que solamente el 17% de toda la población es clase media, la clase media histórica, lo cual es un gama. No debe haber muchos países que les vaya medianamente bien que solo el 17%, o sea, 17 de cada 100, sea clase media. El tema de la semana. Axel, porque te vi tu tweet enojado con Kicillof, pidiendo a los jóvenes que se rebelen usando la letra E. O sea... Dejen que los funcionarios hagan el ridículo democráticamente. No, no, yo los dejo. Déjenlos... O sea, porque Axel Kicillof, un tipo formado e inteligente, tiene ganas de ser ridículo. Y lo ha conseguido, donador. No, no, está perfecto. Yo lo dejo. Es un ridículo monumental el que ha hecho. Pocas veces he visto. Monumental. Porque aparte hace una comparación entre la monarquía española y los patriotas, y que hizo cuantas cosas más. Vos sabés lo que yo pienso del idioma inclusivo. Creo que debe existir, siempre y cuando sea un modo de cuestionamiento desde afuera del poder, al poder. No el poder promocional. Claro, porque cuando Bisotti pone, ellas y ellas, Ministra Bisotti, consiga la vacuna y los tratamientos oncológicos. No ponga ellas y ellas. O sea, trabaje e incorpore a los colectivos trans, a los colectivos gay, etcétera, etcétera. Cuando el idioma inclusivo se hace Estado, gana el Estado. Y además, fíjate que el kirchnerismo ha perdido, porque hay algo que reconocer, el kirchnerismo. En su momento, en la época económica que el país estaba más o menos bien, tenían astucia para instalar temas. Marcaban agenda. Marcaban agenda. Porque nadie siempre marcaba agenda. Y lo hacían muy bien. O tuvo una época en la cual lo hacían bien. Hoy ya perdieron esa astucia para instalar temas, porque están queriendo instalar un tema que no está en agenda de nadie, que es el lenguaje inclusivo. No está en agenda de nadie. No existe. Quiero preguntarles a los dos también, porque el objetivo, cuando uno habla también con funcionarios dentro del kirchnerismo, es las elecciones nacionales, medio que no van, vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ven eso? Yo sigo sosteniendo mi teoría de que no menosprecemos a Cristina. Esa es una opción. Ve, Cristina está viendo... Te lo dicen ellos, no es una intervención mía. Pero Cristina está viendo un panorama de fragmentación similar, no quiero decir, con las mismas características, 2003, donde quien juntó 23% fue presidente. Y ella hoy junta un 20%. Hoy ve eso. Vos decís que ella va a ser el Menem de 2003. Ojo, claro, y no se va a bajar. Ojo también a la oposición, que sigue jugando una serie de cosas insólitas. Como siempre. Viste, de una mezquita, de una chiquitaje. Ahora, el fenómeno Milley, que hablamos tanto, estuvimos todo el año hablando del fenómeno... Algo pasó, no sé, evidentemente. O se frenó, o se precipitó, o fue venta de órganos, o fue venta de no sé qué. Pero algo pasó. No, sin la menor duda. Hasta él mismo se ha retraído a la hora de sus adjetivaciones. Sí, sí, sí. Iba a usar un término, me va a hacer un juicio. Entonces, como... Claro. Digamos, eso es un quiebre. Javier Milley demanda periodistas. Ojo con ese tema. Lo digo en el día que la Corte Suprema de los Estados Unidos declara abolido Roe versus Wade. Para mí es un retroceso de años en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Ojo con los Vox en España, con la Alternativa en Alemania, con la Forza en Italia. Ojo con esos temas. Ahí está, Luis, mirá en pantalla. Esta es la imagen de Milley. Esta es la imagen de Milley. Bueno, claro. Ah, mirá. Fíjate lo que es el pico de la negativa. Chicas. Subió el 54%. Es muy rápido. Es muy, muy rápido. Después, Rafa, si tenés la otra placa. Esto es fixar. Esto es fixar. Esto es la imagen. Más grave es la intención de voto, que se ve en otra placa. Como Milley venía creciendo y en los últimos dos meses cayó 10 puntos y de un mes a otro, de mayo a julio cayó 5. La que pusiste recién. La que pusiste recién. Esto es imagen de Milley. Negativa. El salto de la negativa es... Se dispara la negativa y se desploma la positiva. Muy potente. Sí, 13 puntos. Y la baja de la positiva también. Sí, sí, sí. Y esto, ¿a qué le atribuye la gente fixa? A lo que dijo de venta de órganos, a lo que dijo de las armas, a la, no sé, a Cristina. Aprovechando el momento social y venía creciendo, estaba muy instalado. Es un fenómeno de las redes sociales. Entonces, en un momento hubo un quiebre donde él empezó a hablar de un montón de cosas muy polémicas, muy cuestionables. Esta es la que te digo yo. Pero Javier, Javier, a los mamás, o sea, nos van a echar la culpa a nosotros. Los que provocaron un quiebre ideológico son Jonathan Biale y Lucas Morando. En este programa, cuando le dijeron que Cristina es corrupta. Ah, la pregunta es... No, porque la justicia, aquello que a Macri, en juicio sumarísimo, lo condenaba a la corrupción. Y a Cristina le daba todas las instancias hasta la corte de la... O sea, los que sepultaron la imagen... Me va a hacer el juicio. Obvio, claro. Pero poneme la intención de voto. Ahí está, ahí está. Poné la intención de voto, que era la que quería mostrar Lucas. Esa, mirá. Eso es. Lo violeta es mi ley. Fíjate, acá hay dos datos importantes. Los amarillos, juntos por el cambio, como sube de 39 a 45. Estamos hablando de mayo a junio, último mes. Y subió seis puntos. El kirchnerismo se mantiene. Ganó un puntito. Lo cual es un milagro que se mantenga. Un milagro. Y mi ley es lo violeta. Baja de 18 al 13. Un milagro del kirchnerismo 31%. Es ese núcleo duro. Ah, es un milagro. Con este momento. Bueno, pero ahí ves lo que decía Luis. La curva celeste, ¿no? No hay que subestimar al kirchnerismo. No, no, nunca, nunca. No hay que subestimar al gobierno. Porque siguen teniendo un piso muy alto. Y si por esas cosas la situación económica mejora un poquito, mucha gente vota con el bolsillo. Claro, totalmente. Lo último, y los dejo tranquilos porque es viernes y tienen que ir a descansar. ¿Cuán grave es que Agustín Rossi siga siendo jefe de la AFI, habiéndose ratificado que los iraníes tienen nexos con Hezbollah? El FBI, la embajada de Israel. Agustín Rossi debió haber renunciado, habersele pedido la renuncia, cuando sale y dice, no solo lo del avión, cuando dice, yo tengo una hipótesis. ¿Cómo? El secretario de... Si el jefe de los espías... ¿Pero es un dato? No. El secretario de los espías gobierna a los espías por hipótesis y no por dato. Agregale todo el papelón. Vamos. Es muy probable, le dijeron. Es muy probable. Es Agustín Rossi, es Cristina Camaño. Son malos, ¿eh? Sí. No, 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 no. Malo, malo, malo. Hernández, porque Aníbal lo sostuvo, Agustín. Aníbal, la verdad que está haciendo un trabajo épico de ponerse al hombro. Cada cosa, digo, es gravísimo. A mí me parece, hoy, Alberto dijo, defendió a China. Eso es que diplomáticamente no existe, salvo que vos pactes en un acuerdo. Uno decís, señor presidente de China, Xi Jinping, no se hace nunca, porque lo obligás al presidente a que se pronuncie sobre algo que no tenía previsto, y lo cobijó a Putin. Así estamos. No atacó a Putin, no habló de invasión, habló de... Lo cobijó, lo cobijó. Sí, sí, sí. Cesen las hostilidades. ¿Qué es? Te invadieron un país. Javi, y nos vamos. Bueno, a ver, creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo encomiable para tratar de sacar el tema de la agenda, el tema del avión iraní. Lo que pasa es que no se dan cuenta que es un escándalo que ya trascendió hasta lo diplomático, porque esconde relaciones turbias con dictaduras, con asesinos, con tiranías, y con agrupaciones terroristas en la Argentina donde hemos sufrido atentados. O sea, es un tema gravísimo. Yo creo que va a seguir escalando por más esfuerzo que haga el gobierno, ¿no? Vamos a hacer siempre esto, ¿no? Sí, me parece que tiene que darse. No sé, no sé, yo lo haría siempre. Hay un catering. Basta de polines. Digo, un viernes es un día. Es un gintón. El catering que tuvimos otro día es Casani. Tenemos que agradecer. ¡Oh, tiró! Porque el otro día lo dijo en la radio y ahora lo dice... Acá lo dije. Nos invitaron amablemente. ¿No? Pero había como una panceta ahí muy rica. Pero, pero de... No voy a hacer ninguna ironía. Hay que agradecer que hay sillas. Pero digo, un gintónic los pone mucho gasto. Mentira, parrón. Estaban muy ricos los sanguchitos. No, no había ninguno. Había un repasador que le pusieron, ¿no? Un repasador. Pero digo, un gintónic acá los pone mucho gasto. ¿Para viernes? Bueno, Rafa, que hoy tuvo una noche complicada, el viernes que viene... Les agradecería. Un quesito. Claro. Me insulta, me insulta el productor. Bueno, un abrazo. Gracias, amigo. Un placer verte. Se valora mucho. Un placer verlos. Gracias. Mesa de periodistas. Gracias, Javi. Un placer. Basta de políticos. Me voy al pase con otro.